Cotí vs el Conejo, el Conejo vs Cotí Esa fue la eliminación de la semana pasada en el Bailando por un Sueño 2024. Los ex gran hermano y también ex de pareja, chocaron en el duelo para ver quién seguía en el programa de Tinelli. El nivel del Bailando en los últimos años, está más devaluado que el peso argentino y hoy por hoy, estas son las figuras que puede presentar el señor de los desodorantes en el Thor. Recordemos que estos dos cuatro de copas, ya habían tenido su minuto de fama, adentro de la casa más famosa del país y que lograron una gran popularidad en el ciclo que durante su estadía en la casa, aparte de ser compañeros de convivencia, se pegaban unas cogidas bárbaras que quedaron grabadas por las cámaras de GH. Antes del Bailando, estos dos terminaron su relación pero el destino y el señor del desodorante tenía todo preparado para el reencuentro en la pista. Así fue que después de tantas galas de eliminación, el duelo más esperado, nadie sabe por quién, llegó a su fin y el conejo, logró vencer a su ex para continuar robando en el Bailando. En los ángeles de la mañana, Ángel de Pito, perdón, Ángel de Brito, fiel a su nefasto estilo, los cruzó para ver si podía hacerlos pelear pero no lo logró. Bueno, ¿estás contento que la eliminaste a Coti? Sí, 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 estamos muy felices, muy felices, muy contentos de poder salir. ¿Tenía una carga especial este teléfono o no? Sí, 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 más de todo por todo lo que había pasado, era un poco de sentimiento encontrado, qué sé yo, difícil por un lado, después, bueno, contento obviamente por salir, pero me hubiese gustado que hubiese sido otra la persona que estaba ahí y no ella, pero bueno, todo casi y hay que salir. Recién Coti decía que se esperaba este cruce más por ahí para la semifinal o para las finales, ¿a vos qué te pasaba? ¿Lo veías venir o ni pensabas en eso? Sí, lo veía, lo veía, pero no me veo en la semifinal ni en el final. Bueno, pero ahora estás fuerte en el teléfono. Sí, hay que ver, hay que ver, la gente es rara, es rara. O sea, también pensábamos que Ramírez era fuerte y la sacó Lali, pensábamos que Lali era fuerte y la sacó Coqui. Claro, es que yo creo que los que quedaron... Cambia minuto en minuto. ¿Cómo dieron vuelta la relación? No sé si la dimos vuelta, o sea, yo nunca tuve, digamos, ningún rencor ni nada en contra de ella, siempre tuve la buena onda, sí tuve, capaz que me tomé la distancia y el respeto que me pidió ella y se merecía, capaz que por eso también hubo una lejanía. Después una vez en el pasillo, no recuerdo bien cuándo fue, me saludó y en base a eso ya creo que fue romper un poco el hielo. Ya anoche, por ejemplo, en el piso, antes de salir al aire, hacíamos chistes, boludeces. ¿Qué se decían? Me pareció bueno y de buen gusto. No, quería que lo votara ella. Está loca, está. No, no, sí. Está re loca, ¿qué le pasa? Pero creo que en realidad fue eso después, o sea, la buena relación fue después de que yo tuve que soltar un montón de cosas, entre ellas que tu tía, con la que me llevaba muy bien, me bardeaba por redes cuando teníamos una excelente relación. Igual, no sé si tenemos buena relación, no tenemos relación. No, obvio. O sea, bolichao. Mejoró igual. Antes era muy duro, digo, pero fue como muy fuerte ver de repente que la tía con la que me llevaba muy bien me bardeaba por redes cuando mi familia nunca se metió en eso. Pero siento que después de un tiempo dije, bueno. Y bueno, pero es la tía, ¿qué vas a hacer? ¿Qué crees? Que te aplaudo, ¿no? Está al lado de su sobrino. Y bueno, pasa que también, claro, o sea, es... Yo no puedo manejar tampoco la elección de mi tía, ¿eh? Por ahí también uno emocionalmente actúa de una forma y no quiere decir que esté bien o mal. Es así. ¿Y hablaron después de la eliminación? Vimos el saludo nada más. Después se hablaron, se saludaron. No, no, no. No, no. No, no, saludamos, todo bien. No, no. Tampoco hay nada que hablar. O sea, pasó lo que pasó y bueno. ¿Y el resoplido? Ah, recién detectamos un resoplido tuyo. Un abrazo orgásmico. Cuando ganás como diciendo, por fin. Me la saqué encima, ¿qué querías decir? ¿Vos la abrazas? La abrazas, le das un beso en la cabeza, le vas para atrás y resoplás. Como vaya, vaya niña, vaya. No, pero... Por los nervios, no, siempre resoplo por los nervios. Si estaba bañado en bosta hacía dos días porque no tenía mal día y digo, la puta madre, tengo que sufrir dos días. Y cuando pasó todo fue como una mochila grande. Pero daba como que, como el sentimiento de, uy, qué fuerte esto. Eso daba. Después que la abrazaste. Es que sí. Pero te resultó fuerte volver a abrazarla y... Con tantos sentimientos. Y hacía más de tres meses que no la abrazaba. Era obvio. Aparte, de sorpresa, de sopetón, hacía un abrazo. Bueno, fue lindo, fue lindo. ¿Viste? Y por suerte podemos terminar la mejor manera. Vamos a la verdad, a quién por onda le puede interesar si estos dos se juntan o no, pero hay que respetar si hay algún fan que le interesa la noticia. En caso que te interesó, ¿a quién apoyás, a Cotío Alcone? Esta vez, no pienso leer tu respuesta. Pero si el vídeo te gustó, dale like y compartí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!